Oh Arcángel Jofiel, ser de luz resplandeciente que irradias la luz, inteligencia y sabiduría divina del Padre Creador. Amado Arcángel Jofiel, desciende, ven con todo tu esplendor para iluminar este espacio sagrado. Hoy te invoco, en busca de sabiduría y entendimiento necesito que tu divina luz ilumine mi mente y mi espíritu, inspirándome a vivir en constante armonía para recibir las infinitas bendiciones que nos ofreces. Amado Jofiel, acompáñame, tráeme tu luz y disipa las sombras que oscurecen mi existencia, destellando en cada rincón de mi ser. Eleva mi nivel espiritual y mi alma hacia la luz superior y concédeme la paz que anhelo. Arcángel Jofiel, ayúdame a liberarme de la oscuridad que persiste en algún recoveco de mi cuerpo, mente y corazón que dificulta esta situación. Ahora, respira suave y presenta al Arcángel tu petición. Amado Jofiel, enciende en mí la chispa divina que nadie puede apagar. Haz que viva constantemente en la luz. Manifiesta en mí los dones de la sabiduría, fuerza mental, intuición, discernimiento y luz divina superior, para que la comprensión brille en mi mente y pensamientos. Manifiesta en mí la potestad y el Espíritu de Dios Padre que nos ha creado, que nos guía y nos ama desde el día que nacemos hasta el fin de nuestros días. Ilumina mis trayectos de vida con una luz inextinguible, disipando toda sombra de duda, confusión, ignorancia e incomprensión que pueda entorpecer mi evolución y mi nivel espiritual. Nutre y eleva mi mente hacia la sabiduría divina. Disuelve la oscuridad de la ignorancia y reemplázala con la luz de la sapiencia profunda. Despiértame del letargo y aclara mi verdadera realidad espiritual. Acércame a la divinidad y permíteme discernir el verdadero propósito de mi vida. Amado Jofiel, desarrolla en mí la maravillosa virtud de brillar con luz propia. Concédeme el don de intuición y visión correcta y aclara mis pensamientos. Gracias Arcángel Jofiel por acudir a este llamado. Gracias por tu constante ayuda y guía a la omnisciencia, la apertura mental, en mi expansión espiritual y en mi ferviente deseo de servir a la luz por toda la eternidad. Gracias Padre, por enviar a tu fiel servidor, el Arcángel Jofiel, quien ya ha llenado de luz mi mente, cuerpo y alma. Confío plenamente en la divinidad de su poder y su luz. Gracias, gracias, gracias. Amén. Decreto Luz curativa que potencia la iluminación y la sapiencia En el nombre de la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí y del amado Arcángel Jofiel, yo, di tu nombre. Afirmo que hoy lunes es el día perfecto para el tratamiento curativo con la luz divina del Arcángel Jofiel, que se proyecta intensamente a través de su rayo dorado para mí y para cada ser que amorosamente necesite este tratamiento. Ahora cierra los ojos, visualiza y siente la radiante energía del Arcángel Jofiel que se posa y expande sobre ti. Ahora decretamos con poder Yo soy un gran foco de luz radiante que resplandece Yo soy la potente iluminación y sapiencia que me otorga el rayo dorado del Arcángel Jofiel Yo soy un ser inteligente Yo soy luz por dentro y por fuera Yo soy luz que está por todas partes Yo soy la divina presencia que gobierna esta energía Yo soy el poder que transmuta toda sombra oscuridad e ignorancia porque la actividad divina de la luz del Arcángel Jofiel que me ilumina es instantánea Yo soy la sabiduría y la inteligencia de Dios Yo soy la resurrección y la vida de la sabiduría e inteligencia divina del Padre que inunda y vitaliza toda mi vida mente, espíritu y alma yo soy la resurrección y la vida de la sabiduría e inteligencia divina del Padre Yo soy la resurrección y la vida de la sabiduría e inteligencia divina del Padre que inunda y vitaliza toda mi vida, mente, espíritu y alma rompiendo todas las cadenas de oscuridad Yo soy la resurrección y la vida de la sabiduría e inteligencia divina del Padre Yo soy la resurrección y la vida de la sabiduría e inteligencia divina del Padre que inunda y vitaliza toda mi vida, mente, espíritu y alma rompiendo todas las cadenas de oscuridad Gracias Padre por tu amor e infinita bondad Gracias Arcángel Jofiel por manifestarte con tu perfección sabiduría y luz divina Gracias por iluminar cada aspecto de mi ser y por llevarme siempre hacia el camino de la verdad y el entendimiento supremo Es un hecho, hecho está. Amén Afirmaciones transfiguradoras que aumentan mi luz Afirmo y declaro que Yo soy la puerta abierta, nadie puede cerrar porque tengo una radiante luz interna y externa que alumbra a mis seres amados y a todo cuanto me rodea Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Yo soy la resurrección, yo soy la ascensión en la luz Yo soy el que satisface todas mis necesidades en cada hora Yo soy la luz ilimitada e inapagable de la Divina Trinidad tres veces santa y de la poderosa luz radiante del Arcángel Jofiel Yo estoy rodeado de la luz y sabiduría del Arcángel Jofiel Mi mente está clara y abierta a la inspiración divina Yo vivo en perfecta armonía y en absoluta paz interior Declarado y afirmado está. Amén Gracias por acompañarme hasta el final Disfruten de este maravilloso y luminoso día que nos regala el Arcángel Jofiel Bendiciones de luz Hasta la próxima Gracias Gracias